Murió una menor en accidente de tránsito en Becerril. Una adolescente perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito registrado en la vereda La Floresta, kilómetro 2, zona rural del municipio de Becerril, Cesar. De acuerdo al reporte de las autoridades, la menor se desplazaba como acompañante en un vehículo motocicleta de placas JVOO-03C, la cual era conducida por su hermano, Walfran Martínez Gutiérrez, de 22 años, y se salieron de la vía colisionando con una alcantarilla y cayeron a un caño. Ambos lesionados fueron trasladados hacia la clínica Laura Daniela, donde el adolescente falleció. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron al centro de salud haciendo la inspección técnica al cadáver y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valle Dupar para la práctica de la necropsia de rigor.